La verdad que fue un lindo momento, porque es parar cada tanto y ver un poco todo el trabajo que se viene haciendo en equipo. La empresa le puso mucho esfuerzo en estos años para poder exportar, para desarrollar mercados, tanto los directivos de la empresa como todos los colaboradores de la empresa, los distribuidores, los administrativos, los técnicos, la verdad que se viene haciendo un esfuerzo muy grande y bueno, es bueno un reconocimiento. En la provincia de Santa Fe son más o menos 700 empresas exportadoras en toda la provincia y están distribuidas en 100 localidades, 105 localidades de toda la provincia y bueno, distinguieron a 8 empresas, así que para nosotros fue un halago este reconocimiento y bueno, agradecí por supuesto la distinción en nombre de todo el equipo de Zilmec y por otro lado también hice varios planteos de los inconvenientes con los cuales nos cruzamos día a día que por ahí muchos de los políticos no les gustaron, pero bueno, es mi forma de ser bastante frontal con las cosas y bueno, aproveché la oportunidad para plantear algunas cosas que algunos me miraron medio de reojo, pero bueno, es la forma de ser que tengo en la vida. Está bien, a veces no hay que callar esas cosas que si no se exteriorizan parece que está todo bien y hay mucho por corregir. Y dentro de esas cuestiones, ahora hablamos de cuáles son las que el Estado puede corregir, Sebastián. Pero antes que eso, me gustaría que le cuentes a la gente a qué lugares exporta la firma de Zilmec. Bueno, de Zilmec actualmente exporta a Brasil, a Paraguay, a Chile, a Bolivia, a Uruguay. Lo más lejos que hemos aportado es a Guatemala, que bueno, hace unos días salió un repuesto para allá, pero todos los países de Latinoamérica, puntualmente los mercados de destino que tenemos y bueno, están desarrollando nuevos mercados como siempre y bueno, tratando de mantener un balance entre lo que es mercado interno y exportaciones, ¿no? Sebastián, ¿cuánta gente hay trabajando en la firma? Y somos directamente cerca de 60 personas y bueno, más los terceros, que trabajan varios terceros para la empresa, que son unas 10 o 15 personas más que están afuera de la empresa trabajando como proveedores de terceros para abastecer de componentes y de servicios, ¿no? Claro. Así que más o menos ese es el esquema. Claro. Y dentro de estos reclamos, Sebastián, que has hecho a las autoridades, ¿cuáles son los que sobresalen? Los que vos decís, esto hay que corregirlo, no podemos seguir con esta situación, con estas circunstancias. Puntualmente es la complejidad para importar los productos, primero para que la empresa te salga como posible importador, bueno, tenés un montón de requisitos que una vez que superás eso viene el pedido de importación de las autorizaciones para importar, una vez que te autorizan el pedido de importación, tenés que empezar a presentar formulario y demás para girar el dinero, dinero del cual uno lo dispone porque genera la divisa de exportación, ¿no? La divisa que ingresan al país, en el caso nuestro, tenemos balanza comercial positiva, o sea, exportamos más de lo que importamos. Entonces, no puede ser que estemos mendigando para hacer un pago a un proveedor con cumplimiento de obligaciones o que el proveedor esté arriesgando a mandarte las cosas, porque la verdad que hoy nos siguen mandando las cosas sin haberle girado dinero y demás, y si miran las noticias de Argentina, prácticamente es muy arriesgada la maniobra para mandar mercaderías viendo las noticias del lado de Argentina, ¿no? Sí, lo hacen en base a la confianza que se han generado ustedes, en realidad. Por supuesto, termina siendo relaciones entre empresas y entre personas, que van más allá del Estado, digamos. El Estado debería cuidar un poco más eso y no cambiar formulario, ni, no sé. Hay trabas casi permanentes para poder hacer los giros. No obstante, como le decía también a la autoridad de la provincia, cada vez que intentamos o que necesitamos asistencia de parte de la provincia, levantamos un teléfono, siempre tuvimos una respuesta y siempre le buscaron la vuelta. El tema es que no deberíamos caer en eso, ¿no? Lo hablo como una percepción personal, pero creo que es lo que puede sentir la mayoría de las personas que tienen que importar productos. Así que, bueno, es una visión que pienso que el Estado debería simplificar y no complicarle la vida a la gente que quiere importar para poder exportar, ¿no? Seguro. Sebastián, estas son trabas nacionales, mayormente, ¿no? Digamos, usted habla de que siempre alguna autoridad de la provincia levanta el teléfono de buscar la solución. ¿Estas políticas a modificar son de carácter nacional? Sí, por supuesto. Son, no sé, los últimos decretos que se han sucedido, hubo un aumento generalizado del 7% para los giros de importaciones. Eso impacta directo en los costos de fabricación de Argentina, del país, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que no me quiero engranar con este tema porque ya lo tengo masticado. Pero, bueno, termina siempre el hilo cortándose por lo más delgado y, lamentablemente, la producción, ¿no? Seguro. Seguro. Tiene una reunión de trabajo ahora y estamos abusando de su tiempo, pero, en definitiva, es una buena noticia, es una caricia a una firma de prestigio, como es de Sinmec, absolutamente posicionada en el mercado. Y también con un crecimiento sostenido. Recuerdo que hace algún tiempo charlábamos y vos nos decías, mira, vamos a llegar a los 60 empleados en poco tiempo. Hoy ya están en los 60 y, aparte, una cantidad importante de tercerizados. Lo cual también habla bien de firma, como de Sinmec, que oxigenan las economías regionales con toda esta exportación, ¿no? Sí. No sé, vamos a ver el techo, dónde se lo vamos a poner. La verdad que, a veces, por más ideas que uno tenga y demás, después la realidad hace que se replantean algunas cosas. Y, bueno, es un momento difícil para el país. Espero que, de una vez por todas, se salga de la crisis, porque yo tengo 47 años, no quiero tirar pesimismo, pero, desde que tengo memoria, siempre vivimos de crisis en crisis. Y la verdad que eso cansa, cansa como empresario y como ciudadano argentino, ¿no? Sí. Y, bueno, estas cosas por ahí son un reconocimiento que yo lo agradecí públicamente y lo vuelvo a agradecer. Que te miren como empresa dentro de todo el universo de empresa y te reconozcan, la verdad que es muy grato. Por ejemplo, esta tarde vamos a tener otro reconocimiento, a nivel provincial también, en Rosario, que nos van a otorgar uno de los primeros certificados de empresa sustentable con sello verde. Por todo lo que estamos haciendo respecto al medio ambiente, nos generamos en este momento el 55% de la energía que consumimos, se tratan los residuos sólidos, los residuos líquidos, o sea, hay un montón de cosas que trabajamos para el cuidado del medio ambiente también, y con las políticas de responsabilidad social y ambiental que tenemos definidas hace ocho años en la empresa. Entonces, también hay un reconocimiento hoy por ese motivo dentro de las primeras empresas de la provincia que se están ocupando de estas cuestiones y que va mucho más allá de lo que es netamente comercial, ¿no?